Hola, muy buenas, mi nombre es DRS y bienvenidos a un nuevo tutorial. Ya hacía tiempo que no traía uno al canal y para agradecer a los 100.000 suscriptores me gustaría enseñaros cómo se crea mi estilo de texto. Este estilo de texto que tiene varias pinceladas, como estáis viendo en pantalla. Pero antes de empezar me gustaría informaros de que he sacado mi primer pack de pinceles. Incluye 18 pinceles. Es una recopilación, no están hechos por mí. Pero incluye un pincel personal, ya que muchas personas me lo estaban pidiendo. Y pues bueno, lo tendréis abajo en la descripción, en Selfie, con el link de compra para que lo podáis comprar. Y bueno, lo vamos a utilizar en este tutorial, puesto que los pinceles que utilizo para crear el estilo de texto son estos, lo que más utilizo, ¿no? Y pues bueno, dicho esto, empezamos. Bueno, ya estamos aquí en Cinema 4D. Yo la versión que utilizo es la R15. Lo primero que tienes que hacer es darle a MoGraph. Yo lo voy a utilizar, o sea, ya con el MoGraph, con el MoTest. No creando un texto y poniendo la extrusión. Aquí en texto ponéis el texto, en objeto, ponéis el texto que yo voy a poner text, en mayúsculas. Y la tipografía que yo utilizo, la famosa tipografía, es Verbena. Aquí la os estáis viendo. Esta es mi tipografía, la que utilizo yo para hacer mi estilo de texto. La tendréis abajo para descargarla. Es gratis. En DAFON creo que estaba. Ahora lo que tenéis que hacerle es darle a espaciado de horizontal, porque a mí me gusta que las letras se vean separadas. Lo voy a hacer así. Además voy a dejar aquí como un pequeño hueco para luego poner aquí el render, que da la impresión de que está incrustado, ¿no? Y aquí abajo tiene que darle doble clic y aquí en el material tiene que coger un color. Yo casi siempre utilizo un color oscuro, un color bastante oscuro o también un poco más claro, un gris oscuro. Aquí tenéis, si queréis copiar el color, la RGB, aquí lo tenéis. Cerramos y lo colocamos. No, le voy a dar algo más de oscuridad. Lo que también podéis hacer es también hacer el texto en Photoshop. Yo normalmente lo hago en 3D. Y pues nada, casi siempre le pongo esta profundidad. No me gusta ponerle mucho, porque me gusta saber en 3D, pero tampoco tanto. Si queréis copiarlo, 26 centímetros de profundidad o 20, así que yo casi siempre utilizo 20. A ver si me deja. Ahí está. 20 de profundidad y nada más. Luego podéis, dándole a la C, podéis colocar las letras. Por ejemplo, le ponéis la X más arriba que las otras. Yo en este caso, bueno, la voy a manipular un poco para que quede bien, más o menos, para que no se toquen. Luego le podéis poner un poco de profundidad de campo. Es un estilo de texto muy fácil de hacer. A mí me gusta bastante, lo que creéis yo, ¿no? Y ponéis, ahora le dais aquí a la rara de engranajes. Y ya esto es en función, según la Lightroom que utilicéis. Yo como utilizo esta, que es bastante nueva, lo voy a poner en 1080, puesto que el tamaño del papel que vamos a utilizar en Photoshop va a ser 1920x1080. Y aquí en guardar, es muy importante que le deis alfa directo, para que se creen con el alfa y la imagen no tenga fondo, por decirlo así. Y en ruta, pues ponéis la dirección de donde queréis que se guarde. Yo en este caso la voy a guardar en el escritorio. Y la voy a dar a renderizar. Y ahora volvemos. Bueno, ya estamos aquí en Photoshop. Al repito, la versión que utilizo yo es la CC 2017. Y bueno, lo primero que tenéis que hacer es crear un poco de degradado en el texto, dando las opciones de fusión. Y aquí en superposición de degradado, le deis a este degradado que va de negro a blanco, le deis a OK. Y luego a superponer. No me gusta ponerlo tampoco mucho, porque, bueno, tampoco creo que se ve tan clarillo. Así que lo ponéis, por ejemplo, a 30, no esté mal, elegiendo siempre y cuando este color. Repito, este texto se puede poner también con otro color, como queréis vosotros. Yo normalmente lo utilizo en negro. Superposición de colores. Aquí podéis cambiar el color del texto, si vosotros lo queréis. Si no, lo habéis hecho en 19.4D. Y luego en Bissell no le pongo nada. Y en resplandor interior a veces le pongo algo, pero, bueno, prácticamente no me gusta. En este caso le voy a poner algo. Poniéndole al menos de retraer y más de tamaño. Y dándole a sobreponer color. Así estaría bien. Tampoco mucho. Y bueno, pues lo que acabamos de hacer es, esto prácticamente no se nota, pero sirve. Le dais ahora a rastralizar estilo de capa y esto será nuestra capa de texto. Bien, ahora le dais a los pinceles y vamos con el tutorial, lo que es el tutorial en sí. Voy a hacer esto más grande y en el parque de pinceles os aparecerán a partir de aquí estos pinceles, que son lo que yo bastante utilizo. En este caso voy a utilizar este de 90, lo tendréis, repito, en el parque de pinceles. Y creéis una nueva capa aquí abajo y le dais a crear máscara de recorte. Y lo que vais haciendo es poniéndole a los colores según el banner. Si el banner es rojizo, pues lo que más colores tenéis que hacer es tonalidades distintas de rojo. Por ejemplo, un rojo oscuro, rojo claro, rojo menos saturado, menos desaturado. Y todo eso lo podéis hacer aquí en la paleta de colores, eligiendo el color que queráis. Y en este caso yo voy a utilizar un rojo de momento fuerte, si me empiezo con uno fuerte. Y le vais dando a diferentes partes del texto. Esto ya es como vosotros lo queréis hacer. Un poco así. Varias pinceladas, que se vean y que no se vean. Siempre intentar que se vea en una distinta, ¿no? Bueno, yo también podéis poner, por ejemplo, yo en este banner, en el de Revivor, yo también utilicé otro... También utilicé verdes, ¿no? Puede ser un verde claro, por ejemplo, no le vendría nada mal, ¿no? En este caso voy a cambiar de pincel, porque este pincel tiene una punta que no me gusta mucho, el final. Voy a utilizar el pincel de por defecto de Photoshop, este. Que también lo utilizo muchísimo para crear este estilo de texto. Que lo podéis encontrar al principio. A ver si lo veo. Este, este de 100. Le ponéis varias. Lo ponéis en varias partes del texto. A mí me gusta cómo va quedando, ¿no? También podéis mezclar varios colores, ¿no? Y bueno, ya por último utilizaré un azul. Un azul que se vea y también un poco más turquesa. Así, por ejemplo. Y a mí, pues normalmente, pues este estilo de texto a mí me gusta. Ya por último paso, tenéis que aquí en las opciones de superposición, tenéis que darle, pues, a la que mejor se ajuste. Creo que yo siempre la que utilizaba era sobreponer color, porque guardaba un poco las sombras, ¿no? Porque si ponemos un normal, se veía, sobreponer color no está nada mal, aunque le tenéis que bajar un poco la oposidad y un poco menos la saturación. Y luego lo que podéis hacer más, pues es recalcar, si por ejemplo no se ve bien aquí en las sombras, pues añadís una nueva capa, le dais al color blanco. Puesto que aquí en esta zona, en Xenoma 4D, según la larga, esto es más claro, ¿no? Pues entonces, vais poco a poco, recalcando en esa zona. Lo podéis hacer perfectamente con la pluma, esto también. Aquí no necesitáis ni teoreta gráfica ni nada, simplemente con el botón se puede hacer sin problemas. Eh, luego al saco de, al botón de pintura, le dais, y ahora muy importante, aquí, a crear máscaras de recorte, y dándole ahora a superponer. Ya digo, es un estilo de esto que no se tarda casi, y a mí me gusta, pues, bastante. Por ejemplo, aquí, eh, no me gusta como queda, puesto que aquí debería de haber sombra, ¿no? Pues entonces, en este caso, sobre la misma capa, si queréis, logrando una nueva capa, vais recalcando esa zona otra vez, igual, seleccionándolo. Como hay máscaras de recorte, no hay problema, si no salimos. Y ahora, pues, elegís un color oscuro. Bien, y ahora con la goma de borrar, vais borrando esa zona. Y de este modo, pues, veis haciéndolo. En las partes en las que no se vea, por ejemplo, aquí, no se ve bien, se pasa lo mismo de antes, de que seleccionamos entonces otra vez. Y ahora, eh, negro otra vez. Y con la goma de borrar, eh, borramos la parte del final. Y así lo veis haciendo con, con cada una. Yo ya no veo más, aquí, por ejemplo, en la X, pues, así un poco. Otra vez seleccionamos y lo que volvemos a hacer. Y con la goma de borrar, borramos los bordes, si no se ven bien. Así está como estaba antes y ahora así es como está ahora. Y ahora, pues, lo que tenéis que hacer es, claro, todo, dándole a, seleccionar estas capas con, seleccionando el test y con el shift hasta la capa última. Le hacéis a combinar capas y le ponéis de nombre, texto o test. Y ahora, eh, voy a sacar mi, mi render, mi último render, que hice, el de, el, el, el banner de Revivor, tendréis el estirar en la descripción. Y también, eh, si queréis aprender cómo, cómo se hacen estas líneas, podéis ir al primer tutorial, que lo tendréis en una tarjeta. Arriba, aparecerá. Entonces, lo que hacemos es seleccionarlo y ajustarlo a la, al texto. Así, por ejemplo, está bien. Y ahora es muy importante, tenéis que dividir el texto en dos partes, o encima 4D lo dividís ya, se puede hacer de muchas maneras. Le deis a cortar de esta manera, la parte de T del test se ha dividido y de la otra también. Entonces ahora le podéis poner a cada capa como, como os ha quedado, ¿no? Las quitamos y centráis el render en la, en la mitad, esto en el banner, pues, hacéis lo mismo. Y ahora, eh, movéis la, el T a la izquierda, que se vea bien, no preocupéis si el tema sea grande, porque ahora no lo vamos a ajustar, y la otra parte, también. Entonces ahora, juntáis, eh, las dos capas, las podéis hacer algo más pequeñas, porque me he pasado un poco de tamaño. Bueno, y ahora lo que tenéis que hacer es girar, girarlo, simplemente de esta manera. Así quedaría, como veis, y pues nada, luego ya lo que tenéis que hacer es, pues, lo de siempre, editar el render, como siempre. Ya ponéis los, los efectos de, de iluminación. Otra cosa muy importante es, es si lo queréis acoplar a, a un mejor, debajo del render y del texto, podéis crear, voy a utilizar el, los pinceles que, que vienen. Este, vienen, este, vienen, en, en el pack, entonces, elegís el color que sea, y podéis hacer, pues, una mini pincelada, eh, atrás. O, para, esperad, voy a utilizar el, mejor el que viene, el que viene, el que viene, el que viene, y podéis hacer una pequeña pincelada, algo más grande, quizá. O, o varias, si queréis, ya esto según, según gustos. Por ejemplo, de esta manera, ¿no? Y, y, y ya está, así estaría terminado, ya, como vosotros queráis. Así que, espero que os haya servido, eh, de ayuda. Eh, si es así, dejar un like, eh, suscribiros para más, así que, pues, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!